Bueno, muy buenas tardes nuevamente a todos y todas quienes están del otro lado, hoy para darle continuidad a este ciclo de charlas, a este coloquio que organizamos desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, tenemos a una persona muy conocida por todos nosotros, me refiero al doctor Marcos Actis, quien actualmente es vicepresidente institucional de la Universidad Nacional de La Plata, también es director del Centro Tecnológico Aeroespacial y es profesor titular de nuestra casa de estudios en las cátedras de estructuras 4 y 5 y lo invitamos para conversar con nosotros sobre la actualidad del desarrollo aeroespacial nacional en el marco de un proyecto para poder transformar y desarrollar esta industria. Así que Marcos, te doy la bienvenida, bueno sos una persona de la casa así que mucha más introducción no hace falta dar, pero te agradezco en nombre de la Secretaría de Extensión de la institución que puedas compartir este rato con todos nosotros, así que las palabras que tengas para decirnos serán bienvenidas. Gracias Juan, buenas tardes a todas y todos, para mí es un gusto estar acá, una satisfacción enorme ver que el quinto coloquio se está haciendo, pese a los problemas de la pandemia y todo lo que está pasando, y es bueno, es bueno porque que se haga el quinto y algo iniciado en el mandato de mi decanato y que se siga continuando, esas son las políticas de Estado que yo digo que se tienen que permanecer en el tiempo, y eso es lo bueno cuando las políticas de Estado van más allá de los gobiernos de turno, que es un poco el mensaje que quiero transmitir y que siempre transmito, a veces no es que sea pesimista a mí, porque los que me conocen saben que nunca me quedo en el pesimismo, pero hay que saber que hay que darle continuidad y uno si muestra los errores, no es porque está cansado ni nada, es para que no se vuelvan a cometer, y cuando uno dice algún problema es para que no se vuelva a realizar, y nuestros dirigentes, nuestros políticos y aquellos que les tocamos, o como en mi caso que nos toca estar en gestión, saber que es mejor mantener y corregir que a veces empezar todo de vuelta. Bueno, yo les agradezco y espero que disfruten, hay cosas que ya las vieron, pero bueno, imaginen que esto es, estamos hablando del coloquio que es para los estudiantes, en este sentido las materias complementarias, y entonces la idea es, ustedes van pasando, nosotros estamos acá en la facultad, pero los alumnos pasan, todos los años pasan, entonces uno a veces comete algún error de decir cosas que ya se dijeron, pero bueno, vamos a tratar de, lo que no tengo video hoy, hoy no puse video por los problemas que sabemos de la conectividad, pero bueno, están en el Facebook, así que si lo quieren mirar lo pueden ver de ahí. Bueno, bueno, nuestra, cómo extrañamos esta imagen, realmente que ahora viene la primavera, y nuestra querida facultad, y bueno, se extraña mucho no poder recorrerla por sus jardines, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los desarrollos, yo voy a tratar de tocar los desarrollos que participa la facultad, esto es, hay muchísimos, muchos más desarrollos en el ámbito aeroespacial, pero la idea era tocar aquellos donde fue involucrada la facultad, y bueno, y sobre todo hablar de estos temas. Para hace poquito, con gran satisfacción, después de 25 años que venimos trabajando con Pablo Ringeni, que iniciamos esto llamado GEMA, verlo en el lanzamiento del Saucón, ver en las imágenes que la facultad a través del GEMA y la universidad está en este proyecto, no es casualidad. Ahora, si ustedes ven la foto que tengo acá al costado, donde está Pablo y estoy yo, haciendo los ensayos del primer satélite, el primer satélite SAC-B de la CONAE, cuando en sus inicios de la CONAE, eso posibilitó una cuestión aeroespacial en lo que es hoy el grupo GEMA, que va más allá de las cuestiones espaciales. Ustedes saben que el GEMA hace muchísimas cosas, sobre todo en industria automotriz, en certificación de pieza de la industria automotriz, pero esa es la herencia de haber participado en la certificación de las cajas del satélite SAC-B, que nos permitieron realizar todo lo que después vimos e hicimos en el GEMA. Empezamos en un cuartito y hoy los que conocen el GEMA o han pasado por el GEMA pueden ver la magnitud que es, dos personas, son 70 actualmente y llegamos a ser 140 en el proyecto Tronador, para que tengan ustedes una idea. Bueno, hoy vamos a hablar de los desarrollos. Es imposible hablar de los desarrollos aeroespaciales sin ver la trayectoria de la CONAE y ver todos los satélites que llevó adelante la CONAE desde los 90. Como vemos acá, hay cuatro satélites que son de la serie SAC, son satélites científicos, satélite argentino científico, que empezó con el B, porque el A era un proyecto inicial que no se había dejado porque llevaba una cámara para observación solar y se dejó de lado, y entonces se empezó con el SAC-B. El SAC-B fue el primer satélite, después siguió el SAC-A, el SAC-C y finalmente el SAC-D de la serie SAC, donde participó sobre todo la NASA CONAE y INVAP. Nosotros empezamos con el SAC-B, después el SAC-B tuvo un problema, la emoción nuestra siempre es cuando el satélite se libera del lanzador y todos nos ponemos contentos cuando pasa esa etapa, los que estamos y trabajamos en CONAE de hace bastante tiempo, sabemos que esa alegría es porque en el SAC-B, el primer satélite, después de trabajar mucho, no pasó eso. Y el satélite quedó retenido en el lanzador por una falla eléctrica que tuvo el lanzador, no por un problema del satélite en ese entonces fabricado por INVAP. Por eso muy rápidamente la NASA compensó eso lanzando el SAC-A del transbordador. Escuchaba que los que fueron a ver el SAU-CON pudieron visitar y vieron al astronauta que había lanzado el SAC-A desde el transbordador. Después tenemos el SAC-C, no participamos tanto en el SAC-C desde la facultad, en algunas cosas menores, pero sí tuvimos después una participación muy importante en el SAC-D. El SAC-D tuvo cinco instrumentos argentinos que llevó, aparte de los instrumentos italianos, canadienses, de otras agencias, pero cinco de los instrumentos eran argentinos y cuatro se hicieron en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata. Sobre todo el departamento de Electroteña, Aeronáutica, el IAR y el CIOP. Más una empresa, un spin-off que lamentablemente no siguió, que fue Kruzuí. Esos actores, junto con el CENIT y el GRIDCON, participamos todos juntos en cuatro instrumentos realizados totalmente en la facultad y ensayados en la facultad de este satélite. Los voy a ver brevemente porque son desarrollos que realmente importan. El más importante era el radiómetro, porque el radiómetro, que estaba al IAR, su principal ideólogo en la misión del radiómetro, se contractaba con el acuario, que era el instrumento que ponía NASA y después INVAP construía todo el boom para llevar ese instrumento y estos otros instrumentos iban en la periferia del satélite. Algunos en la periferia, otros adentro, como el GRIDCON y el que habían hecho el CENIT. En su momento, la idea de este radiómetro era contactar lo que medía el radiómetro, que era también un acuario, un gran radiómetro, que medía la salinidad del mar. Bueno, estas fueron las primeras imágenes que yo tengo del radiómetro. Otro instrumento era una cámara, una cámara de infrarrojo con un espejo que se iba moviendo para barrer cuando pasaba sobre Argentina, porque los satélites científicos tienen órbitas polares, por lo menos los que lanza Argentina, de norte a sur, que van girando y pasan cada tanto en Argentina y después pasa un periodo que no pasan, como es la estación espacial, que uno la ve pasar un par de días seguidos y después no pasa por un tiempo. El principal socio constructor era el SIOP, el GEMA y otra vez la empresa CRUIS. La cámara era canadiense y toda la infraestructura para alojar la cámara, controlar la temperatura, que era bastante complejo, y el movimiento del espejo que iba pasando por Argentina y uno podía direccionar el espejo, la idea era identificar incendios con esta cámara. Bueno, esto fue todo desarrollado en la facultad, ensayado y probado. El instrumento, el DCS, es un instrumento muy importante, un profesor emérito de nuestra facultad participó en el diseño inicial de este instrumento, que es Quito Lorente, y él, y es ideado un recolector de datos, como lo voy a definir yo, tal vez los electrónicos lo definan de otra forma, yo lo hago sencillo para que ustedes lo entiendan, esto va pasando con el satélite, va levantando datos, por ejemplo, de una huella marina, de un glaciar, de un punto X del planeta, y lo baja en cualquier otro punto sin la necesidad de tener una estación terrena compleja. Ustedes saben que acá tenemos la estación terrena de Falda del Carmen, o Tierra del Fuego, para bajar las imágenes del South Coast. Con este desarrollo hecho en la facultad, permite bajar esta información en cualquier lado. En cualquier lado, con un receptor, uno lo baja. Realmente extraordinario este aparatito, porque hay comerciales como el sistema Argos, que se usan y nosotros, Argentina, lo pagamos si queremos poner una valla o mirar otra cosa de cualquier otro lugar, y lamentablemente estas son las cosas de Estado que yo digo, no fue puesto en los otros satélites para ir validando. Aunque los satélites hubiesen sido de lo que sea, uno valida y puede vender estos productos si vuelan. Si no vuelan, por más bueno que sean, no los voy a vender a ninguna parte. O sea, creo que ahora va a ir en el Sabiamar, espero que vaya en el Sabiamar, porque es un desarrollo que tiene que ir, porque es muy importante, porque fue hecho en Argentina, y que podría en futuros satélites ir, es muy importante que este proyecto siga. Pero bueno, voló en SACD, y no pudo volver a volar. El otro desarrollo también, muy importante del Departamento de Letroteña, es un GPS, ustedes tienen GPS en todas partes, dirán, ¿para qué va a desarrollar un GPS? Sí, pero los GPS de ustedes están limitados, en altura, en velocidades, no los pueden poner para dirigir un satélite. La ventaja de este GPS, es que es un GPS, como lo digo yo, liberado, que nos permite medir aceleraciones, velocidades más allá de los 300 kilómetros de altura, iba en el satélite a 20.000 kilómetros por hora, y en alturas que querramos. Bueno, es un desarrollo muy importante, que debería haber continuado, si bien estuvo en el proyecto Tronador, podría haber viajado en otros satélites, como cargas de prueba. No digo para comandar el satélite, porque alguno va a decir, no puede comandar un satélite. No, va a comandar un satélite a futuro, si yo le permito que este proyecto siga, y se desarrolle, y se valide. Y la única forma de validar un producto para el espacio, una certificación espacial, es que vuele. Si no vuelan, no lo podemos certificar. Así que, este otro proyecto, es necesario que esté incluido en nuestro plan espacial nacional. El SAOCON, fíjense, dije que había cuatro hechos planificados por CONAE, hechos por INVAP, y puestos por la NASA en órbita. Estos dos son planificados por la CONAE, con INVAP, y para ponerlo en órbita, hubo que licitar un satélite, un lanzador. Bueno, no está NASA en estos dos. Estos satélites eran muy estratégicos, y son muy estratégicos, son radares, son tecnología radar, que no es fácil tener esta tecnología. Como dije en varias entrevistas, tener el SAOCON, tuvo sus frutos, antes de estar en órbita, que es lo que les pasa a las cuestiones cuando hacemos desarrollos aeroespaciales o de cualquier índole en tecnología, derraman en otras ciencias que a veces no tenemos ni idea que van, o otras industrias que van a afectar. El SAOCON-1A y 1B, antes de ser lanzado, estaba produciendo sus frutos. Permitió que las investigaciones llevadas adelante por INVAP pudieran generar los radares que hacían falta y que se iban a comprar a Canadá, se iban a comprar afuera, y INVAP los construyó en Argentina, en Bariloche. Y no solo hizo de este tipo de radares, sino construyó hasta radares meteorológicos. Después algún iluminado compró radares meteorológicos en otro país, en vez de comprárselo a INVAP, pero bueno, no viene al caso. Pero bueno, este fue el SAOCON-1B que lo vieron ustedes lanzar hace muy poco. ARSAT no es científico, es un satélite de comunicación. ¿Cuál es la diferencia más importante? Que el ARSAT es un geoestacionario, tiene otro tipo de órbita. Está a 36.000 kilómetros de altura. De tal forma que sigue a la Tierra y tiene una órbita de 24 horas. Un satélite del tipo polar, de órbita polar, es de 90 minutos, pasa por el mismo lugar. Bueno, este está quieto y sigue a la Tierra. Es una estrella fija. Si lo pudiésemos ubicar, está fijo ahí arriba. En cambio, los satélites científicos pasan, como si fuesen, ustedes los ven, los que pasan de noche, pero pasan, lo vemos cuando reflejan el sol, de madrugada o al anochecer, y después en otros momentos pasa de día o pasa de noche y no lo vamos a ver. Bueno, ARSAT participó, desde la facultad, desde el GEMA, haciendo algunas cosas, no fue muy importante, pero pudimos participar también en este proyecto. Otro proyecto que pasó por el GEMA es Satelogy. ¿Habrán sentido hablar de Satelogy? Bueno, Satelogy en su inicio, cuando no recién empezaba, los ensayos iniciales de validación de Satelogy lo hizo en nuestro laboratorio. Se hicieron los ensayos iniciales cuando Satelogy todavía no lo conocían. ¿Ustedes ven este laboratorio? Bueno, es muy similar al que hoy tiene Satelogy, pero no en Argentina, tiene Uruguay. Es lamentable que una empresa como Satelogy se haya ido a Uruguay y no haya seguido invirtiendo en Argentina o tenga oficinas en otros lados, porque el Estado ayudó mucho a Satelogy, muchos ayudamos, y es bueno que cuando a uno lo ayuden, devuelven, devuelvan cosas y generen cosas donde uno se inició. Perdón, no sé qué le pasa a esto, si es la red. Bueno, proyectos aeronáuticos, participamos justo a Adolfo Viquezbacher, FITO, lo ayudamos a hacer un proyecto de investigación para hacer los largueros del avión que él había diseñado. Este avión se armó donde hoy está el CTA, ahí era un hangar totalmente vacío y ahí creamos el primer laboratorio de alumnos del AIA, cuando no había laboratorio de alumnos en la facultad, y ahí creo que había una electroteña que era de circuitos, me parece. Pero bueno, nosotros fundamos el AIA cuando yo era jefe de departamento de aeronáutica, realmente un éxito, lamento no haber tenido una continuidad, el incendio de nuestro departamento afectó mucho estos desarrollos, pero realmente los chicos podían disfrutar a dos pasos del departamento para hacer cosas aeronáuticas, hacer emprendimientos, si bien hoy tenemos el hangar en el aeroclub de Tolosa donde hay un montón de cosas y se pueden ir a hacer cosas, no es lo mismo entre cursada y cursadas o entre estudio y estudio hacer diez pasos para ir a un laboratorio de alumnos y poder hacer cosas. Pero bueno, este avión se construyó en la facultad, en esos hangares, voló muy bien y sigue, y bueno, hoy FITO está en Entre Ríos y sigue produciendo cosas aeronáuticas. Otro proyecto aeroespacial que ayudó el departamento aeronáutico a llevar adelante es el SICARES H14, esto participó la facultad desde el departamento durante un año y medio arrancando desde cero el genio de SICARES no voy a hablar de SICARES porque ustedes lo conocen y para mí Pirincho es un fenómeno pero lo pudimos ayudar y concretar lo que fue el CH14 que fue un helicóptero con turbina primer helicóptero hecho en Argentina con turbina que voló y volvaba muy bien y esas cosas otra vez volvemos a la misma historia no se siguió con este proyecto que hubiese sido que había cosas para mejorar siempre hay cosas para mejorar pero los desarrollos dan trabajo en Argentina y la plata se queda en Argentina y no tenemos que pagarle a un tercero para que vengan helicópteros de afuera cuando tenemos un fabricante en Argentina este es un nicho como le dije una vez a un funcionario si Harry Ford hubiese nacido en la Argentina hoy no existiría la Ford si Pirincho hubiese nacido en Estados Unidos en vez de la Sirkowski sería la Sicaré bueno otro de los proyectos también trunco fue el proyecto Zara que empezó INVAP y nosotros estábamos participando y bueno con el cambio de gobierno no siguió y se prefirió traer aviones israelí en vez de seguir los proyectos argentinos y tener un avión propio un UAV propio pero bueno esperemos que estas cosas empiecen a cambiar porque es necesario tener un avión que permita vigilar nuestro mar para que no hayan pesca ilegales porque algunos dicen no el Saucón va a poder mirar los mares sí pero no está pasando todos los días y hoy en día podemos saber cuando pasan los satélites por cada punto y esa información la tienen los pescadores y no es un satélite que está pasando siempre por Argentina pasa una vez después pasan días a veces una semana y media o dos en volver a pasar está bien si uno aumenta el número de satélites o hace lo que está haciendo SpaceX de tirar 6.000 satélites dando vuelta obviamente va a tener todo cubierto pero no estamos en esa posición esto es algo que se podría tener para vigilar nuestros mares bueno el proyecto lanzador que es el tronador bueno realmente los que pudimos trabajar en este proyecto fue el sueño de nuestras vidas tener un lanzador y por qué tener un lanzador para qué queremos un lanzador y bueno para poder lanzar los satélites vimos el lanzamiento del Saucón desde Estados Unidos bueno lo podríamos hacer acá y bueno era un cohete bastante importante el peso del Saucón no era para el tronador un geoestacionario y no lo vamos a poder lanzar de esta latitud lo podrían los rusos nosotros no creo que lo podamos tiene que ser cercano al Ecuador para lanzar un geoestacionario se puede todo se puede pero se consume combustible consumo combustible en órbita y después lo necesito para mantenerme en órbita entonces todo lo que me ahorre para llegar a la órbita es tiempo más tiempo que puede estar un satélite ubicado pero si podría ser para lanzar los satélites científicos para lanzar los CubeSat para lanzar los satélites que se hagan en las universidades en los distintos laboratorios para lanzar los de Satelogy o sea hay un mercado importante para lanzar satélites así que me parece que es algo que hay que retomar y haciendo un lanzador tendríamos toda la cadena de producción de la cuestión espacial construir las partes espaciales satélites y también poder validarlos en los lanzamientos porque hacer el lanzador nuestro no vamos a ser tan cuestionados en lo que le estamos poniendo arriba yo cuando voy a otro satélite de otro país me va a decir usted tiene que poner todo esto certificado o cumplir todo esto no puede hacer si bien se hace pero no se puede hacer una validación de cosas que no han volado cuesta más los seguros son más caros por eso es importante tener un lanzador bueno en el lanzador participaron todos ellos Conae Ben nuestro centro la CLIF el CIOP el GEMA el GFC el Prointec la UIDET CEDNIT CRUCI IAR bueno entre otras seguro que me estoy olvidando de alguna pero fue un grupo muy importante de nuestra facultad y de la comunidad científica participando en los lanzadores esta era la serie pensada que se había pensado para hacer fíjense que era VEX 1 VEX 2 VEX 3 VEX 4 y VEX 5 nosotros pasamos del VEX 1 al VEX 5 y eso es complicado cuando los tiempos políticos se meten en los proyectos de desarrollo tecnológico y puede haber problema puede haber problema entonces conviene que los desarrollos tengan su crecimiento es como una escalera uno va superando escalones no pueden del primer escalón saltar al último puede puede a veces sale bien a veces sale mal pero bueno teníamos está pensada la base de lanzamiento en Bahía Blanca viene bárbaro porque puedo tirar para el sur ustedes vieron que el saucón salió para el sur salió pasó por arriba de Cuba hay una anécdota de cuando lanzaron en el año 60 un cohete de Cuba explotó y cayó en Cuba y mató la vaca de los redonditos de ricota dicen que viene de ahí la vaca cubana se cayó un pedazo usaban un misil Thor para lanzar se cayó y mató una vaca bueno vieron porque son órbitas polares según Diego yo realmente me sorprendí desde los 60 que no se lanzaba una órbita polar de ahí no estoy seguro porque esto lo escuché y no estoy seguro pero bueno desde Bahía Blanca nos permite un lugar ideal para mandar este tipo de órbita y bueno se estaba construyendo la base de lanzamiento espero que eso se vuelva a retomar porque es un punto importante para poder lanzarla de Punta Indio no podemos lanzar desde Punta Indio se podría pero no no es no es conveniente este es el VEX es un vehículo que se que era un validador de desarrollo es un desarrollo tecnológico porque era un vehículo muy pesado para para ser un vehículo lanzador pero era para desarrollar tecnología probar motor probar sistemas de navegación probar materiales o sea que la idea era probar que se podía tener un lanzador de combustible líquido y que vaya donde yo quisiera que vaya eso lo hizo tenía un sistema de navegación un control de vuelo y funcionó muy bien se armó en la facultad en el CTA en ese en el viejo en ese galpón que les decía donde habíamos armado el avión bueno el primero no anduvo bien pero después se solucionaron los problemas y todo anduvo bárbaro después vino el VEX 5 VEX 1 VEX 5 VEX 1 VEX 5 y bueno podría haber andado muy bien pero no funcionó bien y lamentablemente no se siguió ni se probó más más nada con este tema y bueno el proyecto Tronador hoy por hoy avanza pero no sabemos muy bien cómo es porque la facultad desde el 2015 ya no participa en este proyecto así que no podemos saber cómo está evolucionando el proyecto bueno otra imagen realmente fue todo un sueño alguien que quería hacer estas cosas desde chico y verlo en la facultad y poder tocarlo y bueno realmente fue un sueño hecho realidad ahora ¿qué nos dejó todo ese desarrollo? bueno nosotros siempre que pensamos en el en el tronador o en los satélites también pensamos para qué beneficio tienen las cosas que estamos haciendo ¿dónde van a derramar? bueno en este caso gracias a esto pudimos tenemos los ensayos que tenemos hoy hacemos ensayo autopartista que le venden a estas empresas no necesariamente le hacemos ensayo a Volkswagen sino a las empresas que le hacen trabajo a Volkswagen a Ford o a Renault esto es una cámara para validar los airbags esos que explotan cuando chocamos Argentina produce parte de los autos muy poco casi un 20% y saben que produce produce lo que ocupa lugar y es liviano que paga mucho flete entonces todas esas cosas las hacemos acá en el país lo que menos valor agregado tiene el auto se hace acá que la carcasa y todos los plastiqueríos todos los demás de tecnología computadora sistemas de ABS motores la mayoría de las cosas esas vienen de afuera compradas en dólares armado el auto vendido en peso la diferencia deuda externa entonces nosotros lo que hacemos es cada vez que tenemos un proyecto del Estado que invierte dinero en nuestro equipamiento pensamos que ese equipamiento a qué va a ayudar de la industria automotriz metalmecánica o la que sea en este caso los ensayos que antes se llevaban a hacer afuera o que alguien no podía fabricar una pieza acá ahora se hacen en el GEMA son cámaras de frío-calor donde deliberadamente se hace estallar el airbag otro de los producidos es la catapulva que es un equipamiento que permite acelerar mil kilos a 100 G y frenarlo de golpe simulando un choque de 80 kilómetros por hora en 15 o 20 metros que tiene esta longitud bueno esto también un desarrollo extraordinario y también lo empezamos a hacer con los equipamientos que teníamos para el lanzador obviamente después hubo que seguir trabajando se pidió un crédito un subsidio a la agencia esto es un FinCET la agencia de seguridad vial nos ayudó con esto más la agencia la agencia del MinSID y con eso se pudo lograr este equipamiento que es único en el país y en Sudamérica lo tiene Volkswagen en Brasil y después no existe en otro lugar este tipo de equipamiento igual que lo de las cámaras las cámaras que vimos antes solamente en nuestra facultad existen este tipo de cámaras de alta seguridad para que son los Airbags en un laboratorio que no está dentro de un automotriz y fue certificado por Volkswagen Alemania también pensamos un lanzador tiene que estar sometido a cargas bueno pensamos en un lugar de ensayo para hacer los prototipos fue el inicio después seguimos invirtiendo haciendo cosas y pudimos ensayar los buggy de tren la excusa de traer los buggy o traer los trenes de China es que acá no se pueden ensayar bueno ahora ya no ahora se pueden ensayar y Fabricaciones Militares tomó la decisión de va a fabricar los vagones en vez de traerlos de China se van a fabricar en Argentina y por tener ese equipamiento vamos a poder hacer los ensayos que certifican los trenes fíjense me fui de la de la cuestión espacial a los a los trenes esos estas cosas negras que ven acá son actuadores que se usan tanto para simular los desplazamientos en un lanzador como en un auto en un tren bueno o en cualquier otra cosa hasta en tubos de alta presión para el agua los ensayamos con estos pistones fíjense como derrama la inversión en cuestiones de tecnología espacial después en las otras industrias bueno no voy a hablar de las baterías de litio porque tendría que ser el señor litio como lo digo yo a Willy Garaventa pero gracias a Willy que empezó en el SAC-C en las baterías al seguimiento que le permitió tener mucho tiempo en órbita al SAC-C tomando datos Willy desarrolló todo lo que es la tecnología de batería si mucho no le da importancia me dicen ah pero eso se puede comprar afuera y listo si si obviamente seguimos pagando dólares afuera puedo traer un kit también para un auto y ponerlo y bandar si cualquiera lo puede hacer a eso agarra en internet compra el kit y lo trae nosotros no queremos hacer eso nosotros queremos desarrollar la tecnología para poder hacer autos eléctricos colectivos o aviones desarrolladas por nosotros y ponerle valor agregado que las cosas no se traigan en una caja negra encerrada que podamos armar las baterías que podamos armar los motores que podamos hacer la computadora de a bordo como la está haciendo Willy que se puede hacer todo el control eso es lo que tenemos que lograr entonces vamos a traer pocas cosas traeremos los microprocesadores porque no lo vamos a hacer traeremos la celda de batería hasta que la empecemos a fabricar nosotros armaremos las baterías eso es tecnología es valor agregado y eso no se hace de un día para otro Willy hace más de 20 años que está trabajando en estos temas pero bueno estamos haciendo un micro en la facultad que se está construyendo para 10 personas que van a andar por la ciudad tenemos la camioneta de tapalqué ahora estamos en un emprendimiento de un colectivo para la empresa 9 de julio donde un empresario dijo yo pongo el colectivo lo desarmo ustedes equípenlo bueno estamos haciendo eso realmente es bueno porque hay que entrar en producción el gobierno que está actualmente quiere esto quiere la electromovilidad quiere empezar a hacer producción y quiere que se fabrique en Argentina eso que es fundamental y lo podemos hacer si tenemos científicos tecnólogos gente que mecánicos gente que pueden trabajar y hacer estas cosas y que está entusiasmado con hacer estas cosas bueno ese es el camino otro empresario que dijo que sí y tomó el desafío es el de Petrel va a poner un avión nosotros vamos a poner el motor vamos a armar las baterías para armar el avión y se va a armar en nuestra facultad y en el hangar de Tolosa vamos a tener el primer avión eléctrico de Argentina no sé si va a ser el primero pero uno de los primeros con tecnología de batería de litio todo fíjense salido de los satélites y salido del lanzador toda la idea del litio y el desarrollo del litio empezó con los satélites y siguió después con el lanzador fíjense cómo derrama la tecnología ¿qué estamos haciendo nosotros? y bueno somos ingenieros aeronáuticos nos gusta la parte espacial por eso abrimos la carrera aeroespacial y bueno ahora estamos haciendo un demostrador de un lanzador que va a ir hasta 100 kilómetros de altura desarrollados por nosotros con varias pymes que nos están ayudando colaborando nada más porque quieren colaborar porque estaban en el proyecto tronador y quedaron con asignaturas pendientes de hacer cosas bueno estamos haciendo un lanzador liviano la idea nuestra es poder tener un lanzador para satélites universitarios ojalá si ya hay varios proyectos andando en el país nos podamos sentar todos los que estamos en estos proyectos y potenciar un único proyecto para que vaya adelante o varios porque la competencia es buena a veces también y lo otro es empezamos a hacer un CubeSat que estamos en el momento que estamos eligiendo la misión dijimos al revés de lo que normalmente se hace nosotros dijimos ¿quién quiere poner una misión en un satélite? y entonces hicimos una convocatoria hay un montón de proyectos presentados estamos haciendo una selección pensamos hacerla en estos días pero bueno con el tema del Saucón Sonia que es la que está dirigiendo este proyecto está está con el tema del Saucón cuando ella termine haremos la selección vamos a hacer un comité con expertos externos para determinar qué proyecto vamos a poner en este CubeSat que queremos construirlo y después lanzar no con el lanzador porque todavía no falta la idea acá nació de hacer una segunda etapa con gas metano y una turbobomba una una electrobomba eléctrica porque bueno aprovechando la tecnología del litio quisimos hacer una electrobomba metano ¿por qué metano? porque no tenemos querosén como tiene la Conae que tiene querosén que puede adquirir querosén sin parafina nosotros usamos el metano porque lo podemos asimilar al propano y el propano con el oxígeno tiene características similares que el metano el metano es una teoría de la NASA que tiene hay dos posibilidades para para descubrir en el en el sistema solar hay hielo en la luna hay hielo en Marte puedo hacer oxígeno hidrógeno y volar con oxígeno hidrógeno y hay otros lugares del sistema solar donde el metano y el oxígeno son abundantes bueno son las dos posibilidades de combustión que hay con este tipo de motores porque todavía pueden aparecer otro tipo de motores en el futuro ¿por qué un lanzador? ¿por qué hacer microsatélites o satélites chicos? bueno porque la explosión de lanzamientos acá al 2025 es enorme es enorme fíjense la cantidad de satélites que va a haber alrededor de 6.000 de baja órbita y esto era sin el dato de lo que quería hacer SpaceX porque esto es una filmina vieja pero es del 2017 SpaceX con el proyecto Starlink que es cubrir el país con pequeños el mundo con pequeños satélites orbitando ¿por qué muchos? por esto que les decía que un satélite pasa y no podría hacer un satélite de comunicación si tengo uno solo pero si tengo miles siempre voy a tener un satélite conectado entre sí y transmitiendo a la Tierra lo que quiere hacer SpaceX es rodear el mundo con este tipo de satélite que estén dando vuelta y siempre tenemos satélites y se está pensando en internet ¿por qué? y no un geoestacionario cuando nos dicen por ejemplo que ARSAP puede transmitir internet sí puede transmitir internet pero a medida que el internet avanza que aparece el 5G que la velocidad es cada vez más más rápida para la transmisión de datos ir hasta 36.000 kilómetros y volver es un tiempo aunque parezca poco hay un delay en cambio a una órbita baja este delay no perderíamos datos bueno esa es la idea de por qué constelaciones de satélites y no tanto un geoestacionario para tener internet y aparte me permitiría una cobertura en el mar en cualquier en cualquier parte podríamos tener internet una locura ¿no? supónganse que haya internet por todos lados hoy los celulares funcionan con internet cuando no hay señal imagínense lo que va a ser el mundo así vamos a estar radiados también pero bueno y ahora viene por qué es bueno invertir en tecnología ¿por qué tenemos que invertir en tecnología? bueno esto es algo que hice yo esto lo ustedes se sientan en su casa y esto mismo lo pueden hacer buscan cuánto vale el trigo cuánto vale el fideo y lo pueden hacer miran la harina y lo multiplican yo lo hice cada una tonelada y bueno en su momento acá me está tapando justo creo que dice 284 dólares 284 dólares la tonelada bueno si yo hago harina la multiplico por 2 y si hago fideo el valor de esa tonelada se multiplica por 7 nosotros le vendemos el trigo a Brasil y Brasil es uno de los exportadores principales de fideo fíjense ¿y qué significa? significa no solo la divisa significa ecología porque si yo quiero a la tierra sacarle 7 toneladas de trigo para tenerle el mismo valor ¿qué tengo que aumentar? la superficie chau bosque chau esto chau lo otro entonces acá se maximiza aumentando la superficie de cultivo destruyendo bosque nativo destruyendo la naturaleza cuando podríamos tener la misma producción y sacar las mismas o más divisas poniéndole valor agregado tantas veces escuchamos tenemos que ser la góndola la góndola pero seguimos exportando materia prima seguimos exportando materia prima no funciona eso y encima materia que no genera demasiado mano de obra como puede generar una planta industrial ustedes saben los que venimos del campo sabemos cómo se trabaja en el campo y cómo se ha ido perdiendo mano de obra por la tecnificación que está bien porque en la época de mis abuelos había que ir a las 4 de la mañana a 3 de la mañana a salir a arar el campo con los bueyes bueno no se rían eso pasaba en mi pueblo hoy apretan dos botones y el y el tractor le hace todo el recorrido yo cuando era chico me ganaba un mango yendo a marcar con la banderilla mire que inconsciencia donde fulmigaba el avión nos parábamos con una banderita y cada vez que pasaba el avión nos íbamos corriendo eso era y nos daban dos o tres mangos nada el insecticida que habremos fumado ni me quiero ni pensar pero bueno hoy eso ya no hace falta o sea cada vez más tecnología en el campo menos mano de obra entonces ¿cómo puedo superar eso? y bueno generando industria generando fábrica de fideos ¿en qué cabeza cabe que nosotros le mandamos el trigo a Chile o a Brasil y ellos exportan fideos? ¿por qué no exportan exportamos nosotros fideos? y sacamos siete veces más bueno eso es uno el litio mi Dios el litio bueno la sal de litio 500 dólares el carbonato puso un precio más o menos al voleo el carbonato de litio que es el carbonato que se usa para hacer las baterías sale 10 mil dólares y más se va solo lo extraen las mineras y se lo llevan no hay impuesto el cereal tiene las retenciones bueno esto no tiene nada ahora cuando compramos las baterías o las celdas para armar la batería la celda voy a poner el precio de celda porque las baterías son más caras cuando compramos la celda y armamos una batería para un auto que va a andar 70 80 kilómetros el costo de esas baterías sale más o menos 10 mil dólares por eso es cara por eso los autos eléctricos por ejemplo el que se fabrica en Córdoba sale 20 mil dólares un auto chico un auto que no bueno las baterías de litio que es el futuro de la de la movilidad eléctrica como dice Willy yo voy a tener un maletín de batería y me voy a poder ir hasta Mar del Plata con la carga en un maletín ese es el techo del litio bueno fíjense sale una batería que lleva 10 15 kilos de litio de ese carbonato de litio plástico aluminio cobre bueno tiene ánodo y cacto de cobalto níker bueno no importa un poco otras cosas sale 10 mil dólares 10 kilos de litio la batería sale 10 mil dólares por eso la multiplicación es ese número 2.500 veces el valor bueno es impresionante impresionante ahora bien ¿por qué no las hacemos acá las baterías? y bueno ¿por qué no hacemos los fideos en Argentina? es la misma historia vaca muerta lo mismo el gas de vaca muerta llevarse el gas como está por un gasoducto a Bahía Blanca y que se vaya es el valor 1 hacer urea es el valor 3 hacer pélex que son las pelotitas para hacer las inyectoras en los plásticos sale de 5 a 8 veces y hacer ya algo elaborado en plástico como puede ser el tablero del auto sale 16 veces el valor del gas de vaca muerta por eso tampoco el gas se tiene que ir así o venderlo a Chile como se lo vende antes de venderlo hay que agarrar y producir algo darle valor agregado el aluminio es lo mismo muchos dicen no Argentina produce aluminio si produce el aluminio que lleva el mayor costo que es la energía eléctrica para fundir la bauxita y hacer el aluminio 10 veces el aluminio que después tenemos que importar para poner una pieza de alta resistencia en un auto o lo que sea la industria automotriz trae aluminio lo tiene que traer importado no es aluminio del bar el aluminio perdón por decir una marca el aluminio que se hace acá se sirve para hacer ventana hacer carpintería no es estructural de alta resistencia la facultad el Prointec cuando estábamos con el proyecto de tronador desarrolló el aluminio litio el aluminio litio es un aluminio aeroespacial no nos lo venden si lo queremos comprar no lo podemos comprar en el laboratorio y a escala de fundición el Prointec hizo aluminio litio 20 veces vale el valor de de lo que produce al bar que se lo llevan al bar lo carga el aluminio en un barco se va afuera viene el mismo el mismo tonelaje valiendo 10 veces y lo que saben lo que estamos en materiales y esas cosas sabemos que son agregados de materiales nada más lo que hace un Dural un aluminio de alta resistencia la mayor inversión en energía el mayor gasto está puesto en el aluminio base y el que menos ganancia nota bueno y ARSAT qué decir de ARSAT 235 millones de dólares alquilar un satélite en órbita salía entre 25 y 30 millones al año o sea que un satélite se paga se paga con el costo hoy las órbitas y las no las órbitas las las frecuencias están concesionadas a otros países somos iluminados por hotrices bueno nada no quiero hablar de ese tema pero tenemos que recuperar soberanía también en el tema de comunicaciones porque el tema es que perdemos la historia fíjense antes estábamos pensando en geostacionario para hacer comunicaciones y ya SpaceX está pensando en las constelaciones en algún momento se trató de hacer esto de las constelaciones falló pero bueno evidentemente al abaratar los lanzamientos es algo que se viene pero bueno hice una comparación INVAT tiene casi 1500 ingenieros trabajando también que hacen las cuestiones hacen un montón de cosas pero bueno el ARSAT produjo había asociado a 60 pymes 60 pymes multipliquen por porcentaje de gente casi 3000 personas trabajando trabajando en el ARSAT y el costo del ARSAT es eso si quisiésemos hacer la misma cantidad tenemos que hacer 35.000 hectáreas de soja para tener este era un precio un poco más caro puede ser que ahora esté más barato entonces va a aumentar todavía más la cantidad de hectáreas pero es un número esto no es economía yo no soy economista esto es cosa de almacenero sin desprestigiar a nadie es agarrar una tablita y hacer estos números no se necesita ninguna ciencia 35.000 hectáreas los que venimos del campo sabemos que 10.000 hectáreas con 20 30 personas se cultivan no es más puede ser un poco más pero no le estoy errando demasiado 3.000 personas que da trabajo está bien que después esto da son otras derivaciones que la familia un montón de cosas más asociado a esto pero lo que quería hacerles es mostrar acá lo que vale la tecnología la inversión en tecnología el valor agregado no tiene techo la siembra la minería tiene techo tiene nuestro territorio de límite porque no podemos salvo que algún iluminado se le ocurra sembrar soja en el mar entonces la tierra tiene una dimensión y la tierra útil también ¿qué hacemos? destruimos los bosques que no los deberíamos destruir para tener más más cultivo en vez de darle valor agregado y aumentar el valor de producción por el valor agregado en vez de querer tener más tierra cultivable ese es el tema eso quiero demostrar aparte al darle valor agregado necesito gente necesito empresa necesito fábrica cadenas de valor transporte un montón de otras cosas bueno 20 satélites ARSAT serían 13 millones de toneladas más o menos nada esto era es una comparación para que acá no es el sentido tanto los números sino que entiendan la importancia de del dar valor agregado de que estaríamos dando valor agregado no es que estamos destruyendo ecología estamos ganando porque estamos limitando el campo de siembra estamos mejorando un montón de otras cosas así que bueno nada ya creo que estoy en el tiempo si no me pasé más o menos con esto con lo que dije pueden contestar las preguntas los chicos que están haciendo las materias complementarias y si no algunas que no dije y están se las tienen que imaginar a partir de las cosas que dije así que muchas gracias a todos por la atención gracias Juan y bueno no sé cómo es si hay preguntas o si bueno muchas gracias Marcos muy interesante la charla y bueno el panorama que contás de todo el trabajo que se viene haciendo y es importante destacar que bueno todo esto que cuenta Marcos Actis son cosas que se hacen acá en la facultad en gente como Marcos Actis muchos docentes de nuestra casa estudios estudiantes no docentes que también trabajan en esto así que nada es importante ponerlo en perspectiva para eso para ver que está al alcance de todos pero bueno que obviamente hace falta acompañarlo de de un proyecto un poco más amplio yo lo que te iba a proponer es tomar e ir recogiendo algunas preguntas que van surgiendo en el chat como para para que las puedas contestar ¿te parece? lo que quería aclarar es que cada cosa que mencioné es para hacer una charla ponerlo a Pablo hablar de todo el desarrollo del Saucón es una charla hablar del proyecto de tronador es toda una charla hablar del tema de batería del armado de los autos es otra charla piensen que esto es un resumen de 25 años de trabajo bueno mirá te paso acá la primera que encuentro respecto a la formación profesional si en algún momento se van a ofrecer cursos sobre inteligencia artificial para los estudiantes de ingeniería aeroespacial particularmente como para poder incorporar eso a la programación o al desarrollo de vehículos no sé si tenés algo pensado al respecto si lo que tenemos que tener en claro que la parte espacial es interdisciplinaria fíjense que mencioné muchas veces los electrónicos hoy en la computadora que está desarrollando Willy estamos trabajando con chicos de ingeniería en computación o sea esto es que el tema espacial dice aeroespacial podríamos decir pero cualquiera de las ciencias puede participar en temas espaciales porque es así no podríamos formar un ingeniero aeroespacial con todas las cosas que tiene que aplicar en el espacio o en un lanzador nosotros tenemos que llegar al espacio para llegar al espacio vamos a pasar por la atmósfera es un tema aeronáutico por eso es aeroespacial y después la vida en el espacio también la podemos atacar obviamente para poder poner los contenidos que están planteando hay que sacar porque si no cada vez la hacemos más larga la carrera pero si creo que esa tecnología tiene que estar presente y va a estar presente con el desarrollo que nos está alcanzando me imagino en control me imagino en especialidades que tenemos en las carreras donde estas cosas se pueden ver pero obviamente inteligencia artificial alguien que hace informática un ingeniero en computación va a estar mucho más preparado que un ingeniero aeroespacial si podríamos tener materias votativas en esta temática como para saber que existen estas cuestiones para poder aplicarlas en un diseño ¿estás muteado? Juan ¿estás muteado? ahí está perdón no te paso otra que es una pregunta más técnica dice ¿qué ocurre con los satélites a los que se les agota la energía o combustible que utiliza para funcionamiento para su funcionamiento? y reingresa todo cuerpo que anda orbitando es atraído por la tierra hasta el hasta el geoestacionario hasta el geoestacionario tiene que llevar combustible uno de los problemas que tienen los geoestacionarios que ahora se quieren hacer acuérdense que la órbita del geoestacionario llega hasta un punto y después se tiene que mover solo hasta la órbita normalmente lo hace con propulsión del combustible propio que lleva encima se está pensando por ejemplo el nuevo de ARSAT que sea con un motor iónico que bueno existe el sol puedo transportarme entonces ahorrar combustible significa que estoy más tiempo en órbita el otro día escuchaba que el SAUCOM se piensa que va a tener combustible como para orientarlo y decir donde cae semejante satélite por ahí no se alcanza a destruir y podría caer algún pedazo de hecho los que vivimos en el campo como éramos chicos siempre encontramos algún pedazo de fierro o algo que era que caía normalmente se destruye en la atmósfera la fricción lo destruyen fíjense el estrés que es para volver desde la estación espacial pero se termina quemando y bueno normalmente cae sobre la superficie del mar bien sigo con otra si hay actualmente algún tipo de investigación para utilizar hidrógeno como fuente de combustible para aeronaves en general preguntan sé que se estaba había un grupo que estaba desarrollando en el INTI no sé en qué en qué en qué punto estarán ahora pero afuera sí en celdas de combustible sí pero nosotros que yo sepa no no quiere decir que no haya porque nos podríamos sorprender de las cosas que se hacen en los laboratorios de Argentina no quiero afirmarlo en la facultad no bien si ayer el ministro Salvareza comentó algo al respecto pero hay una o sea pico truncado se armó una planta para la producción de hidrógeno no es la operativa pero bueno la idea es es una de las posibilidades el hidrógeno ustedes saben que podría reemplazar el GNC está bien es peligroso complicado pero no es no es algo imposible de pensar ¿qué porcentaje de desarrollo de industria nacional hay en cada satélite? entiendo que es respecto a la flota que presentaste al principio por ahí a modo cualitativo una descripción a ver todo lo que es electrónica normalmente de componentes es traído de afuera ahora todo lo que es plaquetas construcción materiales sobre todo la serie SAC era hecho en Argentina la computadora de a bordo el GPS que estábamos hablando recién los sistemas de navegación son traídos de afuera obviamente no voy a decir quién pero una vez nos dicen no pero el GPS ustedes no está validado para vuelo espacial entonces tenemos que comprarlo afuera claro si no me lo pones nunca en un satélite nunca va a estar validado nosotros no tenemos la capacidad de construir hasta ahora nuestro propio satélite y mandarlo al espacio para validarlo así no tenemos que comprar uno afuera eso es lo que les decía la falta de continuidad en los proyectos entonces obviamente se criticaba con el ARSAC que tenía muchos elementos de afuera obvio aparte los nichos se van agotando si nosotros no ocupamos el nicho nosotros no ocupamos el nicho aeronáutico en los 50 y lo ocupó Brasil los aceros especiales hoy se traen de afuera antes se producían en Argentina hoy a nivel mundial hay un solo productor de acero y bueno los nichos se van achicando la globalización entonces si yo voy a hacer un satélite y lo tengo que poner en un lanzador me dice no usted tiene que esto ¿qué le hizo el motor a usted? no, no no lo puede poner acá y este instrumento no, lo hicimos con Willy en el laboratorio no, pero no ¿cómo sé que no le va a explotar cuando estoy poniendo los otros satélites que viajan junto con el suyo? no sé si se entiende a veces se pueden hacer las cosas acá pero la circunstancia del lanzamiento o la misión impide que eso que yo tengo desarrollado lo pueda poner en el satélite ese es el tema nada más bien, te paso acá hay una pregunta si la idea de SpaceX de llenar el cielo de mini satélites no complica de hecho las maniobras para salir del planeta se refiere a misiones de la Luna Marte el Sol etc no, no creo que no no, no, no porque bueno el mundo es grande bueno las distancias no es que va a estar un satélite al lado de otro que es problemático no me cabe duda yo me preocupaba por los otros que están preocupados son los astrónomos que ven demasiado cuando vieron cuando pasaron los 60 estos satélites que se veían todas las lucecitas bueno ahora están diciendo que le van a poner una pantalla para que cuando les da el Sol esa pantalla lo oculte y no brille me imagino que no creo que todavía no es un problema la cantidad obviamente podría pasar que que esté pero si ustedes se bajan una app ahora de de que hay de seguimiento van a poder ver la distribución de satélites que hay uno pone el nombre y aparece el satélite y la órbita del satélite eso bueno NASA lo tiene muy controlado de todos los objetos que están circulando bien bueno tengo anotadas tres más te las te las paso y y vamos redondeando una pregunta si mirando al futuro cercano hay algún proyecto nuevo en el que esté involucrada la facultad de ingeniería la nuestra por ahora no hay bueno contundente por primera vez mucho tiempo pero tenemos esperanza porque por primera vez mucho tiempo no no tenemos un los proyectos que tenemos son propios son generados por nosotros hoy con CONAE no tenemos convenio bien te pregunto ¿por qué crees que el ámbito privado no invierte en la industria aeroespacial? entiendo que a nivel local va la pregunta porque hay otras experiencias que sí ocurren sí igualmente hay varios emprendedores Ateloches uno y hay dos Sterlia y hay otra empresa más que están tratando de hacer su propio lanzador en realidad nos engañen el privado no invierte en ningún lado porque SpaceX es muy lindo pero la NASA invirtió millones y millones para que le lleven sus astronautas y no los manden más por Rusia y los lleven desde territorio estadounidense la estación espacial no la invierte un privado es un estado que está invirtiendo Boeing cuando uno va a ver las ventas de Boeing casi el 65% de las ventas de Boeing son al estado norteamericano ustedes no venden a privados Airbags es estatal entonces no nos engañen con ese discurso las grandes inversiones las grandes tecnologías son los estados en Europa había crisis y los estados no dejaron de invertir en ciencia y tecnología en Argentina cuando tenemos una pequeña crisis seguida dejamos de invertir en ciencia y tecnología ningún país del mundo deja de invertir en ciencia y tecnología o sea si necesitamos a los privados para tener ese hambre de trabajo de desarrollo pero el incentivador tiene que ser el estado y tener claro qué quiere el estado con su país es el que tiene que incentivar las tecnologías y los desarrollos después cuando se pone en marcha la cosa pero puede ser que los privados aporten pero el estado tiene que ser el que cree las condiciones y los fondos para poder iniciar los desarrollos de esta magnitud ¿no? Bien bueno y te voy a hacer la última que bueno me parece que por ahí está buena para que compartas alguna reflexión y preguntan ¿qué podemos hacer para mejorar las políticas relacionadas con lo que se habló en la charla y me animo también a incluir hacerlo extensivo a todo el ciclo de charlas que aborda algo de lo que vos contaste lo que sabe la historia de las actividades complementarias lo que conocemos la idea que fue idea compartida con el centro estudiante en su momento fue apuntar a esto estas cosas que yo no las aprendí en la carrera no me las enseñaron mis profesores yo no me gusta un profesor que solamente me da su materia y termina y se va y no me deja ninguna reflexión y me pregunto ¿para qué nos dio esto? voy a poner la anécdota de un chico de mi carrera mi compañero que se va a acordar si me está viendo terminó mecánica a lo fluido en su momento y el padre tenía un criadero de cerdo dijo bueno con lo que aprendí en fluido voy a poner todo el sistema automático para el agua para los cerdos no sabía por dónde empezar porque nunca le habían hablado de algo una aplicación práctica estoy hablando de mi época no hablo de la materia actualmente esa cosa desde que yo puedo trato de cambiar que lo que demos tenga un sentido y una aplicación directa en lo que está la vida diaria poder saludar ayudar a la gente hoy nuestra nosotros tenemos tenemos la suerte pero tenemos no sé cómo decirlo que podamos estudiar una carrera poder tener un título una profesión en otros países hay que pagar y muchos no podríamos haber accedido a la educación que tenemos porque no hubiésemos tenido las condiciones es muy o sea el Estado no está dando una carrera una posibilidad de estudiar y estudiar lo que quiera porque no es que nosotros no podemos estudiar lo que queramos estudiamos lo que queremos y somos profesionales ¿cómo no le devolvemos a nuestro pueblo a nuestro pueblo que es el que aporta el IVA que es el es el impuesto más recesivo porque lo pagan todo y lo pagan los que menos tienen esa gente está pagando nuestra educación ¿cómo nosotros no vamos a hacer cosas para mejorarle la vida a esa gente al pueblo argentino? entonces estas cosas que vemos es para que no cometamos los errores tratar de que ver los errores que hemos cometido para no volverlo a tener pero tenemos un potencial para hacer cosas pero los tiempos se terminan perdimos el nicho de la aeronáutica perdimos el nicho de la industria propia automotriz no se olviden el rastrojero lo hizo un egresado del departamento de aeronáutica Gómez fue egresado nuestro y tuvo el honor de trabajar al lado del brigadier San Martín otro capo que murió mal abandonado como Moscón y como sabio tipo que le dieron todo a este país y otros se dedicaron a destruir lo que se había hecho industria automotriz industria aeronáutica no perdamos la industria espacial por favor que somos por ahora somos líderes en Sudamérica pese a todo somos líderes entonces si nosotros no creamos los nichos si no creamos las posibilidades no vamos a salir adelante y donde lo vamos a aprender acá en la facultad lo tenemos que aprender entonces nuestros docentes nos tienen que enseñar no solo la materia sino que vamos a hacer con lo que nos está enseñando y que vamos a producir pero bueno yo no culpo no culpo a los docentes porque así nos enseñaron a nosotros y así le enseñaron a ellos entonces la idea es romper la burbuja salir hacer como hicimos con Pablo que agarramos cada uno nuestro propio auto nos turnábamos con nuestros autos y nos íbamos a visitar automotrices pymes que hacían pieza y ofrecíamos qué podíamos ayudarlo y qué podíamos hacer hoy ya nos salimos hoy nos buscan pero tuvimos que recorrer todo el conurbano ni quieren saber los lugares donde nos metimos con Pablo y fuimos a buscarlos fuimos a buscarlos y a solucionarles los problemas que tenían porque me parece que esa era la forma nosotros queríamos transmitir lo que sabíamos y ese es el camino y estas charlas estas cosas son para que ustedes sepan estas cosas y esta actividad de formación complementaria es eso y no lo pueden dar los propios docentes o hablar de lo propio que hacen no tienen que ser cosas nuevas cosas que los docentes aparte de dar la clase muchas veces ni sabemos que el docente que nos está dando clase que esta otra cosa hace en la facultad la idea es esto que cuente su experiencia cuenten esas cosas pero que también traigamos gente de afuera como fue traer un ministro yo ni sabía quien era el decano cuando yo era alumno ni lo conocía ni sabíamos quien era el decano y a ustedes tuvieron la posibilidad de ver un ministro y si no hubiese sido presencial lo hubiesen tenido en el aula porque me consta que el ministro hubiese ido al aula a hablarle a ustedes eso es importante y saber que las cosas cuando uno tiene ganas cuando tiene impulsos se pueden hacer y mírenlo a Sicaré si no un luchador que nunca bajó los brazos pese a todo todo sigue luchando y está feliz cuando está haciendo cosas así que bueno ojalá puedan tener una charla y los que vayan de aeronáutica o aeroespacial ahora ahora no pero por ahí el año que viene no se pierdan de ir a verlo a Sicaré gracias Juan y a todos bueno Marcos muchas gracias y con esto damos por terminada la actividad de hoy esperamos para mañana para continuar con nuestro ciclo de charlas que tengan todos muy buenas tardes gracias gracias Gracias.